El comentarista de UFC, Joel Rogan, como la mayoría, ha decidido que su GOAT de las MMA es el actual campeón mundial de peso completo de UFC, John Jones. Pueden estar de acuerdo o no, pero hay muchos argumentos que avalan esa decisión. Soy José y esto es Fans Combat. John Bones Jones dejó vacante su título mundial de peso semipesado de UFC en el 2020, después de permanecer invicto en la división desde el 2010, habiendo capturado la corona en el 2011. Estableció el récord de más defensas exitosas del título de UFC con 11, derrotando en el camino a peleadores notables como Daniel Cormier, Rashad Evans, Mauricio Chogun Rua, Kimpton Rampage Jackson, Lyoto Machida y Glover Teixeira, entre muchos otros. En el UFC 285, Jones hizo su tan esperado debut en el peso pesado y luchó contra Cyril Gane por el título vacante. Con asombrosa facilidad, Jones pudo someter a el mejor clasificado, Gane, en solo dos minutos, para hacerse campeón indiscutido del peso pesado de UFC. Pero hasta el más grande de todos los tiempos, estuvo a punto de romperse mentalmente en una de sus peleas dentro del octágono. Esto ocurrió en su última pelea en el peso semipesado. Su defensa del título de las 205 libras frente a Dominic Reyes, a pesar de la naturaleza controvertida que rodeó al resultado, el varias veces campeón del peso semipesado Jones se llevó a casa una victoria por decisión unánime. Sin embargo, durante la pelea, el ahora campeón de peso pesado reveló recientemente que hubo un momento en el que casi se rinde. El campeón reorganizó su mente gracias a una cita de Jesse Owens, dijo Jones en Overdogs Podcast. Esta cita fue, decidí que no iba a bajar, iba a volar, iba a quedarme en el aire para siempre. Las palabras de Jones, les daré un ejemplo de cuando se me ocurrió esa cita en medio de una pelea, continuó. Estaba peleando contra Dominic Reyes y fue en el primer asalto. Me golpeó con una patada giratoria en la cara y luego me golpeó en el estómago y caí al suelo y técnicamente fue una caída. Incluso la mirada que tenía en sus ojos y la forma en que me habló antes de la pelea, diciéndome que era un atleta multideporte y que no me tenía miedo y que creía que era su destino vencerme. Y todo ese tipo de cosas. Estas palabras de Jones demuestran que el juego mental cuenta y mucho en los combates. Dominic Reyes se había metido en la mente de Jones y casi lo quiebra mentalmente durante el combate. Sigue diciendo Jones, Me peleé con él y él me estaba dando una verdadera guerra. Él fue la única persona que me lo hizo aparte de Gustafsson. Recuerdo haber pensado para mis adentros. Miércoles, Es posible que hayas conocido a tu igual, Jones. Eso me dije con una voz justo en medio de la jaula. Fue como, Es posible que hayas conocido a tu igual. Tan claro como el día, Vi una puerta en el octágono y me dije, Oye, Has tenido una gran carrera. Has hecho muchas cosas maravillosas. Este chico lo quiere. Tiene hambre de ello, Jones. Está bien si te quedas corto en este. Simplemente no dejes que te enloquee. Pero puedes pasar por este y dejar que el niño se quede con el cinturón, Jones. ¿No te sorprenden estas palabras del campeón? La verdad no me lo esperaba. Pero eso nos demuestra que hasta la persona más segura de sí misma y de sus capacidades tiene momentos de duda. Si bien Jones menciona las guerras de Reyes y Gustafsson como las más difíciles, ambas fueron calificadas por unanimidad por los jueces. Su única victoria por decisión dividida se produjo frente a Tiago Santos en su pelea antes de Reyes. La primera defensa del título de Jones en peso pesado tendrá lugar contra el ex dos veces campeón Stipe Music en el evento principal del UFC 295 el 11 de noviembre. Con altas expectativas en la pelea de sus sueños, Jones espera no tener los mismos conflictos internos que en su pelea contra Reyes. Entonces, cierra diciendo Jones, volviendo al momento en el que casi se quiebra dentro del octágono. Entonces pensé en eso de volar y nunca bajar. Es una decisión de renunciar a uno mismo. Y algo dijo tan claro como esa otra voz, a la miércoles eso, entre risas, ni tú ni hoy. Si llegaste hasta aquí suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.